Hola a todos, esto es PaterCost, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López, creadora de la Academia de Patronaje Online, PaterCost.com Podéis visitar el enlace abajo en la cajita. Y en el vídeo de hoy vamos a volver a tratar unos despiertos de patrones como los que hicimos hace un par de semanas. Y es que en aquella ocasión hice unos tops, pero también tenía ganas de hacer uno de vestidos. Al principio estaba dudando si mezclar o no, pero bueno, al final hice uno de tops. Y aquí os traigo el despierte de tres maxi vestidos de rollo veranero. Pero antes comentaros que por una suscripción de 10 euros al mes os podéis suscribir a la Academia donde ya podéis encontrar diferentes clases de transformaciones de patrones. Esta semana hemos tratado este tipo de escote con el plegado en el contorno de Palabra de Honor. Y además está con un descuento gratuito en la tienda del 100%, un descuento del 100% en la compra solo para miembros de la Academia, el patrón de la falda que hace, que es este que veis aquí, que es un vídeo, es el vídeo que más ha gustado, que más vistas tiene del canal. Pero aquí tenéis ya el patrón hecho con un nuevo vídeo tutorial de costura por si os apetece hacerla, pues eso también para este verano. Solo durante el mes de junio está este descuento aplicado para los suscriptores, para los miembros. Pero bueno, vamos a lo que nos toca ahora, que son los despices de estos tres vestidos. Vamos a empezar primero por el maxi vestido con mangas subullonadas y comenzaremos marcándonos la línea de referencia del pecho y sacando el centro del pecho con las pinzas. Dibujaremos también la línea de referencia de la cintura y como vamos a trasladar las pinzas, ahora que tenemos ya el centro sacado vamos a poner ya también la pinza que llegue hasta el centro del pecho. Lo primero que vamos a hacer es dibujarnos la costura por donde cortará para hacer esa especie de fajín que lleva en la cintura. Tanto por arriba como por debajo, es decir, lleva el cuerpo, el fajín y luego ya la falda. Cortamos la parte del cuerpo y trasladamos la pinza. Vamos a cerrar la pinza de pecho y la abriremos junto con la pinza de talle. Dibujamos el escote que nos quede un poco abierto hacia el hombro y va a ser el escote en pico hasta el fajín. Después cogemos el fajín y vamos a cerrar la pinza de pecho. No pasa nada que ahí vamos a juntar los extremos superior e inferior y nos quedará un poquito de tejido de sobra de la pinza ahí en medio pero no pasa nada porque si os fijáis el fajín que lleva no es súper ajustado. Entonces aunque nos quede ahí ese recorrido de ajuste de la pinza no pasa nada. Lo dejaremos como si fuera una holgura. Nos calcamos la nueva pieza del fajín y como veis he suavizado el punto de cintura que en el costado estaba bastante más marcado y lo he suavizado. En el centro del fajín le vamos a añadir un cruce para poner los botones. Los botones irían en la línea de centro delantero y la falda también tendrá el cruce que se lo añadiremos luego. Estoy añadiendo. La distancia que me había faltado al cruce ya que solo lo había hecho hasta el centro cuerpo que es donde irían los botones pero un cruce tiene que meterse también hacia adentro y ahora ya estaría bien. Cogemos el cuerpo, lo juntamos por el hombro y vamos a dibujarnos la forma del escote en la espalda. Luego también vamos a juntar, ya tenemos junta la costura de hombro y vamos a desplazar lo que sería esa costura de hombro un centímetro hacia adelante en la espalda pero mantened los piquetes de la posición original de esta costura por si acaso. La cuestión es que ahora esa línea de hombro, la costura nos va a quedar un centímetro más hacia adelante. El delantero, el cuerpo delantero va un poquito fruncido en lo que es la zona de hombro y en la cintura por encima del fajín. Así que vamos a separar las piezas en varias partes y las vamos a abrir un poquito, tampoco es nada exagerado. De esta manera también cuando frunzamos en la cintura podemos hacer desaparecer también la pinza porque la vamos a meter en lo que es el fruncido en lugar de cerrarla. Mantener más o menos la inclinación del hombro cuando las separéis y os dibujáis la pieza nueva. ¡Gracias! 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 Lo que os he comentado, esto se frunciría tanto en el hombro como en la pieza de la cintura por encima. Además, esta pieza quedaría a mitad de cruce. Esa otra mitad de cruce nos vamos a medir el contorno del escote por la espalda también y vamos a dibujar un rectángulo de esa medida del contorno y del ancho de la mitad del cruce. doblamos por la mitad para poder cortar en doble ya que luego en el patrón esto también lo cortaríamos en doble para poder plegarlo y así que queden aseados a ambos lados. Y esta pieza la cortaríamos sobre el tejido al bies. Poniendo la posición en diagonal siguiendo el patrón del cuerpo tendríamos que asear ahí abajo ese trocito nos tendríamos que haber dejado un trocito de más para que nos coja la forma bien en piquito para poder juntarlo con el cruce sin que se nos quede ahí ningún pliegue de que nos sobra tejido ni nada. También os podéis marcar el piquete del hombro y ahora vamos con la espalda el escote ya lo tenemos vamos a marcar las líneas de referencia de las pinzas y de la línea de cintura también la distancia del fajín para seguir, para continuar la línea siguiendo la misma dirección que en la espalda que en el delantero, perdón y por debajo lo mismo que las líneas nos queden uniformes y en la espalda sube un poquito así hay un pico en el centro espalda aquí hacemos lo mismo que en el delantero vamos a juntar la parte superior e inferior y aunque en el centro nos quede ahí un poco de holgura no pasa nada y en la espalda vamos a eliminar la pinza quitándola por los costados vamos a quitarle si la pinza imaginaros fuera de 2 centímetros le quitaríamos más o menos 1,5 por el costado y 0,5 por el centro o algo así o si es de 3 1 por el centro y 2 por el costado tenemos nuestro delantero y espalda con el escote y el fajín el fajín vamos a medir el contorno con el cruce incluido porque vamos a hacer la circunferencia de la falda de capa del bajo del fajín como digo con el cruce incluido porque esta circunferencia tiene que tener esa medida incluida del cruce que también va a tener ella la falda así que la medida que nos haya dado que hemos medido la mitad tenéis que medir el contorno completo tenéis que dividirlo entre 6 y nos dará el radio de esta circunferencia vamos a dibujarnos un cuarto de circunferencia y así tendríamos ya una parte de lo que es las cuatro de la circunferencia le daríamos el largo del vestido de la falda que quisiéramos y si el largo es grande igual no os cabría en un ancho de tejido y tendréis que ponerle costura pero bueno aquí podéis ver que la circunferencia se formaría de cuatro piezas de este cuarto que he dibujado y por una parte pues tendréis que cortarlo para abrir la circunferencia aquí tengo un ejemplo en pequeñito elegiríamos uno de de los ejes para cortarlo y ahí tendríamos incluido el cruce que lo tendríamos que doblar para coserlo también y lo coseríamos al pajín por último nos quedaría la manga la manga es por encima del codo pero nosotros la vamos a hacer bastantes centímetros por debajo porque veis que queda abullonada entonces necesitamos darle esa distancia además para que luego nos haga ese abullonado recogido hacia adentro vamos a abrir la manga como siempre al abrir un patrón de manga para darle volumen la zona de los aplomos la zona de la axila no la tenemos que cortar no la tenemos que tocar por eso la primera línea de separación tanto en delantero como en espalda la hacemos desde los piquetes de aplomo delantero y de espalda luego ya en el centro podéis dividir las piezas tantas veces como queráis y las podéis numerar para que sea para que no os confundáis luego cuando las tengáis ya cortadas lo vamos a abrir lo vamos a abrir tanto de arriba como de abajo pero de arriba lo abriremos menos porque tiene menos fruncido arriba que abajo además tenéis que que acordaros de conservar los piquetes de aplomo veis que yo los tengo ahí y perfeccionáis todas las líneas y el piquete de codo la parte de abajo la frunciríamos con una goma la de arriba la frunciríamos para adaptarlo al cuerpo y más o menos por la mitad tendríamos que meter otra goma fruncida para que haga esos dos niveles de agullonado por lo tanto tendríamos el delantero y la espalda los fajines la falda iría abierta también en el delantero y la manga vamos con el siguiente en el siguiente necesitamos solo los patrones de cuerpo base de delantero y espalda y como antes vamos a empezar marcando las líneas de referencia el punto central del pecho vamos a llevar también el punto de origen de las pinzas a este punto central marcamos la línea de la cintura vamos a cortar por la cintura porque lleva un corte en la cintura y vamos a trasladar la pinza de pecho junto con la pinza de talle igual que antes esta vez voy a rellenar la pinza simplemente es pegarle un papel para que tengamos donde dibujar y voy a repasar en rojo lo que sería nuestra pinza ya trasladada medimos lo que mide la pinza y más o menos la mitad solo la mitad se lo trasladamos se lo quitamos del costado porque vamos a eliminar la pinza vamos a hacer como si la pinza no estuviera nos quedará un poco de holgura esto en el caso de una mujer con más pecho yo sí que recomendaría dejar la costura de pinza en esa zona aquí no la he dejado porque el diseño no tiene pinza pero si tienes pecho recomendaría dejar esa costura y en la espalda lo mismo marcamos la línea de referencia de la cintura cortamos y vamos a juntar delantero y espalda por el costado para poder dibujar mejor toda la zona del escote tanto de delantero como de espalda vamos a juntar ahora dibujaremos a gusto la apertura ese hueco que tiene en la espalda teniendo en cuenta que pasemos por el punto de origen de la pinza de espalda porque así la podemos eliminar que la pinza no nos entre dentro de este escote nos cortamos todo lo que nos sobra del patrón y ahora ya podemos separar la pinza quitamos el ajuste que le habíamos hecho antes de costado del delantero y vamos ahora con la parte de la falda en la espalda donde nos cortaría el escote le vamos a hacer una marca que es donde abriremos una nueva pinza porque va a tener dos pinzas en la espalda y dos pinzas en el delantero y en el delantero más o menos en la mitad entre la primera pinza y el costado vamos a dibujar una perpendicular desde la base a estos nuevos puntos y vamos a abrir empezando el delantero abriremos la distancia que queremos que tenga la pinza si queremos dos o tres centímetros abrimos el patrón dos o tres centímetros esto es para darle le vamos a dar un poco de holgura en lo que es la zona de la cadera alargaríamos la falda hasta donde quisiéramos y la línea de costado en vez de hacerla recta le abrimos un pelín de vuelo así en evasé nada, un poquito no os paséis que este vestido no lleva vuelo y dibujaríamos la pinza la nueva pinza con la apertura que le hemos dado y el punto de origen a la altura que la anterior y en la espalda lo mismo donde habíamos dibujado la marquita abrimos para dibujar una nueva pinza y así de paso le añadimos unos centímetros de holgura ahí en la zona de la cadera el largo de la falda tiene que coincidir con el del delantero y el costado también así que os lo vais midiendo todo y lo hacéis igual y dibujaríamos otra vez la nueva pinza así pues en este caso tendríamos el cuerpo delantero con su falda con dos pinzas que tendría ahí en el centro los botones este no lleva cruce van hechos sin cruce que se abra por ahí es decir, se vería la piel y en la espalda van al humo por último este otro vestido es bastante sencillo si visteis el vídeo de los volantes tendría, o sea veríais también el vídeo de la parte de los volantes en pico y en realidad esto es convertir un cuerpo como si fuera todo un volante de pico como si fuera todo un volante de capa en pico como siempre vamos a trasladarnos la pinza de pecho junto con la pinza de detalle pero esta vez la abriremos desde abajo del todo desde la cadera y vamos a juntarnos los costados por encima de la cintura para poder dibujarnos toda la línea del escote de manera continua unos 5 o 6 centímetros por debajo de la línea del pecho lleva como una apertura super pequeñita es el óvalo que le he dibujado ahí en el centro y luego ya va abriéndose con un escote super amplio hacia la espalda que llega prácticamente a la línea de la cintura en la espalda luego ahí arriba lo vamos a dejar preparado para luego poder sacar digamos un como una tira que es lo que va a anudar en el cuello cortamos la forma del escote y separamos las piezas tenéis que cerrar la pinza de la espalda juntáis digamos los dos extremos superiores para que nos quede el escote en una sola pieza el recorrido y ahora desde el costado tenemos que juntar ambos escotes pero abriendo por debajo es decir juntamos el contorno del escote para que nos quede continuo pero abrimos por debajo vamos a empezar primero fijando el delantero así vamos por partes desde la zona desde la zona donde tenía la apertura hay unos 5 o 6 centímetros debajo del pecho vamos a abrir un poco el patrón este patrón lleva costura en el centro delantero y en el centro espalda en los costados no y luego por el costado también vamos a abrirle un poco más o menos desde donde estaría la cintura la línea de referencia de la cintura vamos a decidir el largo que le queremos poner vamos a dibujar un patrón de picos y el centro delantero y los costados digamos que son las esquinas invertidas y lo que nos quedaría en la zona del costadillo es la esquina que va hacia afuera por lo tanto hacia ahí tenemos que dibujar el pico ahora lo que os había dicho juntamos el escote por la línea por la línea superior pero abrimos el patrón por debajo para darle vuelo luego también en el centro espalda le podemos abrir un poco el vuelo y ponemos el mismo largo que habíamos puesto en el costado y en el centro delantero igualmente ahora en el pico que lo marcamos más o menos en la mitad de esta línea le damos la misma distancia el mismo largo que le hemos dado al pico del costadillo delantero de esta manera nos hemos juntado mitad delantero y mitad espalda en una sola pieza como si fuera de capa aquí que habíamos dicho en la zona del escote que le pondríamos ahora una tira pues se la tenemos que poner ahora lo que podréis hacer es en la zona del cuello donde va a estar el nudo para no hacer una pieza de patrón tan grande ahí podríais cortar y hacerle el añadido de tela del rectángulo para que no nos quede tan tan grande la pieza entonces tendríamos desde el punto ese desde el piquete hacia abajo la primera costura del delantero y aquí la costura de la espalda y ya está si os ha gustado el vídeo ya sabéis que os podéis suscribir al canal darle me gusta o compartirlo y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.